Durante la apertura de la segunda sesión de la decimotercera Asamblea Popular Nacional, el primer ministro chino Li Keqiang destacó en el informe sobre la labor del gobierno que los recortes fiscales serán la prioridad de la agenda para 2019. Legisladores nacionales de la APN y miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino han expresado su opinión al respecto. Escuchemos algunos de los comentarios. En apoyo del sector manufacturero, el gobierno central decidió rebajar el IVA del 16% al 13%. Se ha estimado que las empresas podrán ahorrar cientos de miles de millones de yuanes. La rebaja fiscal favorecerá el desarrollo futuro de las empresas y ayudará a promover el empleo. La rebaja fiscal supone grandes cifras para los empresarios. Si nos basamos en los ingresos del año pasado, creo que el recorte de impuestos superará los 1.000 millones de yuanes. Esto es un gran sobre rojo para las empresas y nos da además una mayor seguridad.